Y el día de hoy vamos a conocer a una economía miembro de APEC de Norteamérica que es Canadá, que es uno de los miembros fundadores de APEC en el año 1989 y que preside el foro en el año 1997. Fue precisamente en la cumbre de Vancouver en noviembre de 1997 en que la candidatura del Perú al foro de cooperación económica hacia Pacífico es aceptada. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Canadá. En el año 1867, a través del Acta de la Norteamérica Británica, se crea la Confederación de Canadá. Canadá fue un dominio británico durante varias décadas. Los canadienses incluso pelearon en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero Canadá tuvo un proceso para poder conseguir una independencia plena que se materializa en 1982 a través del Acta de Canadá, cuando era primer ministro Pierre Elliott Trudeau, quien es el padre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pierre Elliott Trudeau es una figura muy importante en la historia de Canadá porque ya a fines de los 60s él se convierte en primer ministro. Fue primer ministro de 1968 hasta el año 1979 y luego desde 1980 hasta 1984. Y durante su primera gestión en los primeros años pasa un acta mediante la cual Canadá se convierte en un país legalmente bilingüe. Canadá es un país en donde se habla inglés y donde se habla francés. Ambas son lenguas oficiales. En todas las entidades de la administración pública uno va a ver signos que estén en ambos idiomas. Y ya tras la publicación del Acta de Canadá que le da el Parlamento Británico, pues Canadá obtiene plena independencia en 1982. Canadá es ciertamente un país muy desarrollado. Es un país que ha desarrollado una economía que tiene puntales muy importantes. Un país que en términos de minería es fundamental. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo que están abiertas para la exploración y para la explotación de empresas. Existen países que tienen reservas más grandes de petróleo pero que no necesariamente abren esas reservas para que puedan ser explotadas por empresas de otros países. Tiene también una industria de la biotecnología que es fundamental. Es la segunda potencia en términos de empresas de biotecnología en el mundo. Tiene también un clúster tecnológico, el de Toronto Waterloo, que tiene más de 9700 empresas en el rubro de la tecnología y es uno de los clústeres más importantes de Norteamérica, solamente superado por el del Valle del Silicio o Silicon Valley en los Estados Unidos. En términos de su política exterior, es un país que tiene una cercanía muy grande a los Estados Unidos, que es un aliado de tratado de los Estados Unidos, no solamente porque tiene un tratado de libre comercio que tuvo su génesis a fines de la década de los 80 y que luego se da el DAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica, que luego se convierte en el T-MEC durante la administración de Donald Trump, sino porque es parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Así que existe una cooperación muy profunda con los Estados Unidos y con esta Comunidad de Seguridad Euroatlántica en materia de seguridad. Y también, en tanto es un país del Pacífico, pues para su política exterior, su proyección de cara a esta región es absolutamente fundamental. Es un país que ha traído muchísima migración, que tiene un programa de migración calificada y que tiene un sistema educativo que es de altísimo nivel. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre Canadá. En nuestra próxima edición hablaremos sobre el Perú.